¡Hola Mario! ¿Cómo viene mi longuita hoy, eh? Hola querido ¿Qué dice Mario? Bien querido, bien Se lo ve bien, eh Bueno, bueno ¿Qué hizo con tanta niebla hoy? ¿Salió a la calle? No, hoy no se, hoy no Qué gracísimo, ¿no? Dejate de joder ¿Qué recomienda usted para manejar con niebla, Sabino? Quedarse en su casa No, no, pero si tiene que ir a algún lado No, quedarse en su casa No, hoy no se sale Pero Mario, si tiene una urgencia o algo, tiene que viajar Se suspende, no hay nada La urgencia Puede ser la muerte ¡Oh! No sea tan fatalista ¿Cómo me dice usted siempre? Más vale perder cinco minutos en la vida que la vida en un minuto No, lo que yo te digo Es que no hay urgencia Que justifique Que te mates No seguro Sí, no Estamos de acuerdo Pero usted puede seguir la raya Si mira la raya Sí No, eso es una inconsciencia No, bueno, si usted viene en la ruta, Mario Y de repente se le viene un banco de niebla Porque está ahí Viene con un viaje normal Como pasa con las tormentas Me pongo a un costado Pregando la baliza Y me bajo del auto ¿Por qué? ¿Y dónde va? Sí, porque puede venir algún Vamos a decir Ya puede Algún pelotita Sí Que no me ve Qué fuerte pelotita Bueno Y que me lleva ¿Viste? Y ahí Soné Claro No, no, no La baliza Y bajarse del auto No puede vivir con tanto miedo, Mario No hay miedo Pero ahora los autos Tienen luces antiniebla Ah, no me venga con eso De verdad, le digo No, no, no Y las rutas están tan bien señalizadas En nuestro país No, 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 no ¿De qué viene a hablar hoy? Hoy vengo a hablar del garaje Del garaje ¿O es garage? ¿O es garaje, Mario? Del garaje Perdón, pero del estacionamiento No, no, no ¿Del de uno? Del garaje ¿De la cochera de uno? Sí, del garaje Sí ¿Vos sabés que en el año 1962? Hace 40 años ¿Me voy? No puedo No se vaya Eso ofende tan fácil No le dejan terminar los cuentos Hace 40 años, Mario No se meta ahora usted Milagro Está bien Yo un día estaba buscando casa Sí Con Esther Mi esposa Y vos sabés que vimos una casa Pero era Como guante a la mano Ajá Le digo, Esther Esta la casa Esta la casa ¿Cómo era? Bonita A mí me gusta la casa que tiene jardín adelante Adelante, no atrás Y que tiene También De los dos lados Pero atrás patio Ajá Adelante, jardín Y atrás patio A mí me gusta al revés Un poquito de patio adelante Y jardín atrás A mí me gusta patio Atrás, jardín adelante Y adelante No, me gusta puerta Buen, déjense de joder los dos Bueno, no, pará ¿A vos cómo te gustan las casas? A mí Apartamento, no casa Ah, bueno, sí Vos sos bicho de apartamento Y bien oscuro y bien cerrado Sí Sin ventana, si es posible No, ¿cómo sin ventana? No, si se pone blackout ¿Viste a la ventana? Sí, pues se encierra todo como un musébalo, ¿no? Sí, el lago Lago Y ahí, pero cuando llueve es un quilombo Ese el caminito Se le embarra todo, Mario No, querido ¿Cómo? Justamente En el medio tengo el caminito de laja Bueno, sí, pero el barro de los costados Se le sube a la piedra No, porque tengo el ladrillito Ah, le hace canterito Ahí, yo conozco su casa Bueno ¿Tiene el caminito de piedra? ¿Has entrado? No, de dejarlo ¿Cómo dejarlo? Sí, ahí tiene los enanos Ah, cuando no viene Sí Ahí está Los enanos del jardín Sí ¿Cuántos tiene? Catorce Pero tiene una reja ¿Por qué ahora se los afanan los enanos? No, nunca me los robaron ¿No? Jamás ¿Nunca sufrió una agresión? No los tengo una obra Pintadas Pero los tengo encementado Al piso Nunca lo puede cambiar de lugar Tiene murado, dice Claro, sí A mí qué raro Bueno, ¿y el garage? El garage Bueno ¿Garage? Entonces voy a ver la casa Sí Y le digo a Esther Es esta Vamos a enseñarla Porque es esta la casa ¿Y tenía el garage lindo? No tenía garage Ah, qué bacana Vemos la casa Tenía todo lo que me gusta a mí Guardilla Tenía ventiluz Sí Tenía Ventiluz, ¿cómo jode con eso? ¿Le gusta en serio? Sí Pero ventiluz, ¿dónde? En el baño En la cocina y en el baño En la cocina también Tenía todo Todo Pero usted, como le decía Aireluz también Aireluz Aireluz Pero no tenía garage Tenía comedor de diario Comedor diario, no de diario De diario, bueno De diario Comer diario, Mario Perdón que lo corrija Me parece una falta de respeto, pero Tenía modulares ya incorporado Tenía todo Modulares Modulares ¿Para qué quiere modulares? Para el televisor El combinado Esa cosa Los libros Que nunca muerden Sí Pero no tenía garage Entonces le digo a Ester Sabes que acá Hacer un garage Va a ser un problema Porque el garage Quedaba En la ochava Claro Que quedaba torcido Es un quilombo Sí Sí Vos tenía que venir Perdón No la compré Entonces para qué va a hablar Sí, la compré Ah, la compré al final Que es donde vive ahora Claro Ajá Yo tengo el garage Sí O sea, la casa mira A la esquina Al, no ¿Cómo? La casa No, no, no La casa mira Al sur Sí Sobre la calle Donde yo vivo Sí No la diga No No la diga Y dando la vuelta Está en la esquina Sí Porque yo vivo en diagonales Sobre dos diagonales Sí Dando la vuelta Sobre la diagonal Que se me viene encima Ahí es donde yo tenía La continuación de mi patio Vale decir Yo tengo La La calle en el medio No le entendí nada No entiendo, Sabino Su patio Lo ha debido a una calle Escúchame, querido Sí Mi casa Sí Viene de Esta partida Entre dos diagonales Ajá Sobre el lado Nor-sur Yo tengo Nor-sur Nor-sur Sobre el lado sur Yo tengo La puerta de entrada El jardín Ajá Sobre la diagonal Sí Que se parten Ahí tengo el garage Ajá En la chava mismo Uh, curva peligrosa ahí Sí ¿Y por dónde viene Para guardar el auto? Por la diagonal Es contramano esa diagonal Para su casa No ¿Cómo que no? No es contramano No tiene que entrar por la otra Y doblar en la diagonal Y guardarlo ahí No, no, no Por suerte me tocó una diagonal Que cuando Bueno, Mario Tiene hipo Sí, tengo hipo Viene uno Un aplauso para el hipo De Sabino Súper hipo Le agarró Vos venís Sí Vos venís Si seguís por la diagonal Se te metes en mi cuarto ¿Ah, sí? ¿Cómo duerme usted Con esa angustia? Y a veces Cada vez que escucho Que un colectivo viene Brr, brr, brr ¿Viste? Uh, sí ¿Y qué? ¿Es empedrada una de las dos? No No No, no, no Por suerte no Menos mal Era Pero la hice levantar con El 17 cartaman de la municipalidad Cuando hacían caso En la época que hacían caso Levantaron el adoquín Bueno, el garaje, Mario Bueno El garaje Sí Hice un garaje ¿Se guardó los adoquines, Mario? No ¿Ah, no? No, lo levantó la municipalidad Bueno, hice el garaje Sí Hice un garaje Porque el auto Hay que dejarlo cubierto A mí que no me vengan Sí, yo estoy de acuerdo Quiere instalarlo como tema Sí, sí Sí, sí El auto En un año de dormir afuera Sí Se te hacen cuatro años Como mínimo Sí De agentamiento Sí, señor Se te percuda en la goma Sí Se los rayan La caca de los pájaros Sí La goma que Vamos Sí Del parabrisa Sí Que viene a ser de ese De la luneta, sí Claro Se te hace pelota Se pudre, se seca Agua, sol Agua, sol Sí, sí Se curte, se curte La ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? La chapa La helada El sol La helada El sol El agua El sol El agua Sol Agua, agua Sol El helada Sí, sí Mario se entiende No se muera No se va a morir Sí Eso hace que se ponga dura Se pone pasional Y se pone Se carcome toda la goma Los vidrios mismos Se hacen más frágiles Por tanto calor y tanto frío Tenga garaje A vos te hablo, querido Bueno, pero no todo el mundo puede Bueno, en lo que pueda Trate No se enoje Trate de tener garaje Sí ¿Vos sabés que una casa sin garaje Es lo mismo que un niño sin madre? ¡Ay! ¡Lo mando al bronce! No creo que sea para tanto ¡Lo mando al bronce! ¡Por favor! ¡Yo lo mando al bronce! ¡Al bronce! ¡Al bronce! ¡Lo mando al bronce enseguida! ¡Dijo! Sabino Mario Un tres lunes de junio La casa sin garaje Es como un niño sin madre Cierro bronce Pero y la gente que vive en departamento Que no tiene cochera Bueno, a eso iba Trate de alquilar un garaje Si no, trate de Meter siempre el auto En un alero En un claro ¿Cómo en un alero? ¿Dónde? ¿Un alero en la calle? Sí, hay lugares donde vos Si te las ingenias Sí A lo mejor podés meter el auto Sí Abajo de un toldo, de un kiosco Abajo de un árbol Pero que llegas hasta la calle O hablar sobre la vereda Hay que buscar árboles que no despidan flores Bueno Sí, o resina Que eso es lo peor Sobre la vereda no se pone el auto No Eso no Porque se hace en pelota la vereda Y es una falta de respeto para el peatón Sí, señor Que después te lo rayas con la llave con razón Sí, señor Que no debería hacerlo Pero si lo hace Lo hace con razón Sí, señor Trate de ver si usted puede alquilar algún garaje De una viejita que vive sola Y no tiene auto Sí ¿Eh? Y el garaje es El garaje, mire El garaje es solamente para guardar el auto O tiene otras utilidades Por ejemplo, usted tiene su pequeño tallercito en su garaje Sí Pero esto hay que tener cuidado, ¿eh? Porque a veces el taller de herramientas es un arma de doble filo A ver si se te caen las herramientas sobre el auto Claro Pero, ¿pero cómo no? ¿Por qué se da? Claro, no, y se te puede pasar eso Y un sacudón, no, nunca sabes Sí, se te cae todo Simbra todo Simbra todo Y se te cae el lápico del oro en el capó No lo reclama ¿Y usted tiene, perdón ¿Portón levadizo o portón plegable? No, no confío en lo levadizo No ¿Y qué tiene uno plegable? Hay una falla mecánica, queda medio entreabierto Pero Mario se baja Tiene que abrir, pierde más tiempo Le hace abrir Ester ¿Qué hace? No, no, yo tengo un portón Tengo reja Tengo pasadizo Al garaje Y después tengo el garaje Y pero lo afanan Y después tengo una parra No, no me afanan ¿Y la parra qué tiene que ver? ¿El auto qué tiene que ver con la parra? Bueno, te digo Que en ese pasillo que tengo De la reja que da la calle Al portón Tengo toda una parra De donde saco O sea que tiene que abrir la reja Y después abrir el portón Y todo esto con el auto abierto ¿O lo cierra con llave? No, la llamo Ester Ah Y tengo vecinos que colaboran Miran En la cuadra tenemos lo que se llama No se conocen hace cuarenta años Sí, la seguridad El perimetral Sí Que cuando yo ya vengo La llamo Ester Ester llama al de al lado El de al lado al de atrás Y bueno, sí, querido ¿Ese quilombo cada vez que usted llega a la casa? Sí, querido ¿Y cuando llegan los vecinos hacen lo mismo? Lo mismo Ah, bueno Llaman a mí Yo me levanto Agarro el catalejo No, mentira Sí, querido ¿Cómo el catalejo? Tiene un catalejo para ver si hay alguien Sí, para ver quién viene Y no lo van a robar así No sé, así como así Se le acaba el tiempo, Sabino ¿Tiene tango? Tengo tango Tengo tango Qué bueno Me gustaría un buen nombre para el disco de Varela Tengo tango Tengo un tango que me gustaría Que escuchen Por la orquesta de Ovaldo Pugliese Bronca Canta Alfredo Bellucci Escucha este tango que se llama Bronca Que viene como anillo al dedo para las épocas que estamos viviendo No, no, no alquesta de Ovaldo Pugliese No, no, no No, no, no Gracias. 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 Más que nunca bronca. Es la hora del asalto. ¿Cómo termina ese tango, Mario? Métale que son pasteles y así queman los laureles que supimos conseguir. Los ladrones van en coche. Satanás está de farra. Sí, señor. Y detrás de la fanfarra salta y baila el Erlequín. Es la hora del asalto. Métale que no espagile y así queman los laureles que supimos conseguir. Vos sabés que por eso el tango nunca pasa de moda. Es cierto. Nunca, nunca. Y hay pibe joven que capaz dice, este hincha pelota, el tango te va a venir a buscar. Siempre lo digo. Siempre te lo digo. ¿Y qué te iba a decir? Se parece a Julio Sosa. Sí, ¿no? Vos sabés que siempre. Tiene algo, ¿eh? Tiene algo, tiene algo. Sí, sí, sí. Es muy parecido. Muy lindo.